No vamos a parar. Lo que pasó el lunes no va a quedar impune. La policía afirma que los criminales llevaban días planeando el ataque, el más cruento para las fuerzas de seguridad mexicanas durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Desde hace semanas, Jalisco Nueva Generación mantiene enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta región, con costas sobre el Océano Pacífico y de más de siete millones de habitantes, fue incluida el año pasado en la lista del gobierno de los cuatro estados prioritarios en su estrategia de seguridad. Pero la violencia se sigue cobrando víctimas tras casi una década de guerra contra el narcotráfico en México.